El motor va a ser protagonista este fin de semana del deporte bajo aragonés. Aquí en Motor Aragón, concretamente en el circuito de karting, se va a celebrar una nueva prueba del campeonato de Aragón de esta especialidad deportiva, además de la serie de rotas. El domingo por la mañana, a partir de las 11 menos cuarto, están previstas un total de 20 finales de las diferentes categorías que toman parte de este campeonato aragonés. Pero también vamos a tener motociclismo y en este caso nos vamos hasta el circuito de karting de San Pérez de Calanda, donde se va a celebrar una prueba del campeonato de Aragón de cuatro modalidades diferentes. En este caso, las modalidades son minimotar, promo, clásicas y supermotar. Tenemos más actividad deportiva este fin de semana en el territorio bajo aragonés, en el que va a ser el primer fin de semana de este mes de junio. El sábado por la tarde, en Alcoriza, se va a celebrar su gala del deporte alcolisano. El domingo por la mañana, aquí en Alcañiz, en las pistas de la Ciudad Deportiva Santa María, vamos a tener el campeonato provincial de atletismo en categoría de equipos. Y por último, fútbol. En este caso nos vamos hasta Caspe, porque en el campo de Rosales el Caspe disputará el partido de vuelta ante la Almunia para dilucidar quién va a ser el campeón de la regional preferente. Recordamos, el Caspe llega a este partido con una ventaja de 1-2 en el marcador. Y para los amantes de las emociones fuertes, vuelve el campeonato del mundo de MotoGP, esta vez con el Gran Premio de Italia. Nada más, tan solo desearles que pasen un feliz fin de semana deportivo. Adiós.